vamos a escuchar ahora este es un microsistema philips que tiene radio fm tiene base para dos para iphone y para ipod tiene puerto para usb y tiene entrada para disco en mp3 control remoto este es el disco vamos a conocer las funciones cd cd está leyendo pone los temas inmediatamente no hay que tocar nada es autoplay tiene muy buen sonido mucha calidad extra grave va a preparar ok es difícil de colocar es difícil de reproducir inmediatamente se maneja totalmente de afuera se maneja totalmente de afuera otra para usb la ley para usb está leyendo analiza los temas y se pone autoplay directamente y y y y y y y y ahora lanzamos las perpetuas y la radio ahora lanzamos las perpetuas